Tanto, tanto que hemos pasado Que hoy le pones un alto, un alto a lo soñado Pero no pienso volver contigo otra vez, aquí esto ya fue No más para que sepas quién es quien también te va a doler Claro que esta noche te saco con pisto, mota y trago Si una morrita a un lado, de fiesta me van a ver Pasándola bien, tomando mover Que pa' rogarle a nadie, mi hija, sabes, me rebajaré Con gusto hoy me van a ver disfrutar Tomando whisky y también champagne Qué bueno que la tóxica se va Si cansa estar con alguien bipolar Y ay, si piensa regresar Bloqueado el numerito tengo de tu celular Después de varios tragos pasarás Y el humo del cigarro volará Si se va una llegarán cinco más No más que a ti te quise respetar Y ay, qué bueno que te vas Mejor con varias morras Para no pasarla mal Y esto es Puro Spell Life Music Vamos Que es nochecita de antro Ahí sobrará quien bailó Y pueda y coronamos Quiero pasármela bien Mis compas al cien Parten el pastel Me buscaré alguien más Que la noche la suba a otro nivel Con gusto hoy me van a ver disfrutar Tomando whisky y también champagne Qué bueno que la tóxica se va Si cansa estar con alguien bipolar Y ay, si piensa regresar Bloqueado el numerito tengo de tu celular Después de varios tragos pasarás Y el humo del cigarro volará Si se va una llegarán cinco más No más que a ti te quise respetar Y ay, qué bueno que te vas Mejor con varias morras Para no pasarla mal No hay Gracias por ver el video.